Bueno, la producción de rieles que tiene el pez gordo, la verdad, prácticamente, no te digo que es el único en Latinoamérica, pero hay unos cuantos modelos exibidos de rieles, ya sea frontales o rotativos. En cuanto de lo que es frontal, hay una línea muy extensa, lo que es spinning, pejerrey, con sus respectivas marcas, ¿no? Wattro, Kuna, Marina, Shimano, Abu, y bueno, hay un montón de rieles, ahora se me va de la cabeza, ¿no? Los albatros, estos son los modelitos nuevos de albatros que vienen tornasolados. Bueno, y el exibidor giratorio para que ustedes puedan venir, girar, elegir, mirar, disfrutar, la línea los dan, hoy los dan están pegando un punto, muy bien. Hay una línea también extensa, en lo que es variada, tamaño 5.000, hasta el tamaño 7.000, 8.000 para lanzamiento de costa. Por ejemplo, esta línea de rieles de lanzar, acá hay una línea elite de rieles, esta que está acá abajo. Están los spinning, los Shimano, los Tech, todo con carreteles de casting, preparado puro y exclusivamente para el lanzamiento de costa y ganar distancia. Hay otra línea, hay otra línea de rieles, muy linda. En cuanto a lo que es frontal, acá tenés toda la línea Shimano, los comunes, la figurita difícil, algunos modelitos viejos ya no están en el mercado. Tenemos acá toda la gama. Después la gama de rotativos, rotativos los tipos comúnmente llamados huevitos bajo perfil, con toda su respectiva marca. Acá tenés también la línea Shimano, los modelos nuevos, los curados, los DC, los Damp, los Kunan, los Albatros, los tipo 6.500. Ahí, Gaby, vas mirando la cantidad de rieles que hay en cuanto a lo que es rotativo huevitos bajo perfil. Y después tenemos una línea de tipo 6.500, rieles preparados para el lanzamiento de costa, con carretel de baquelita, sin devanador para poder tirar rieles y ganar distancia. Después rieles para pescar los concursos una mano, rieles para pescar dorados, rieles para pescar embargados del mar. O sea, hay una gama extensa de rieles que el pez gordo tiene servido para que lo puedan, si vienen al negocio, avisar o si nos llaman por teléfono, nos consultan y vemos y le ofrecemos lo que tenemos con su respectivo precio. Así que amigos, cualquier consulta riel no tiene más que llamar al pez gordo o mandar un mensaje o whatsapp que figura al pie de pantalla. Nos vemos en la próxima.